Javier, Javier. ¿Convenciste a mi mamá de que me sacara de aquí? Vienes por mí, ¿verdad? ¿Me van a dejar interna? En un momento sí. No pude convencer a mamá. ¿Otra vez te chantajeo con la muerte de nuestro hermano, verdad? Ya veo. Pero si no puedes ayudarme, mejor ni me visites, Javier. Pobre de mi hermana. Necesito un psicólogo. O una psicóloga. Como... Como Isabel. Ay, no, manita, no estoy muy segura de querer ver a Javier como la doctora Isabel Montero. No te hagas, estás que te mueres de ganas. Bueno, sí, claro que me muero de ganas de verlo, pero no así, me da mucho miedo. ¿Todo listo, Chabela? ¿Cómo la ven? Está bien chido. No, 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 mira, ¿sabes qué? Yo creo que mejor ni me la juego. No, ya no. Ah, no, ya es muy tarde para echarte para atrás. La pobre Zafiro ya debe de estar haciendo su parte. Ay, doctor, usted sabe más de esto que yo. Por eso mismo, Zafiro, no lo considero necesario. Ande, es que de veras, doctor, le juro que no puedo estar sola en ningún lugar público. Luego, luego siento que la gente adivina que soy velarina en un bar y que me ve con desprecio. Son cosas que tú imaginas por inseguridad. Ay, por eso quiero que si me llevo un café o un restaurante y ve mi comportamiento, puede darme tratamiento para curarme, ¿no le parece? Ande, doctor, no sea malo. Es parte del estudio ese que me quiere hacer. A ver cómo reacciono ante tanta gente. Y eso en un rato. ¿O a poco usted también se va a sentir inseguro solo porque sale conmigo? ¿Tá malo es ser una coqueta bailarina de bar? No, no, no. Por supuesto que no. No creo mucho en tu idea, pero está bien. Si piensas que te puede servir, ¡vamos al dichoso café! Ay, de veras. Esto, que ve igualito. Ay, tengo mucho miedo. No, ya, 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 ya. Déjate de cosas, Marita. Yo la voy a hacer a tu secretaria, ya sabes. Ponte tu bata, Andalela. Le voy, ya voy. No sé cómo me metí en esto. Así, con unos lentes como estos para que te veas más interesante y más chula. A ver. Ay, no, ya, mejor vamos. No, no, por favor, te lo sé. No, no, no. Métete, Andalela, Andalela. Ay, se me dejó. Córrele, córrele. Ay, ¿viste dónde lo escondo? Ay, ay. ¡Vame, sí! Cierra la puerta. Sí, sí, sí. Ay, adelante, adelante. La doctora Montreo la está esperando. Pase, ve. Señor. Pase. Eh, yo, doctora y yo. No, doctora, no. Soy solo, Isabel. Pues sí, lo sé. Pero estoy aquí como paciente. Vine a consultarte como psicóloga. De acuerdo. Entonces, siéntate, por favor. Relájate. Y cuéntame, ¿cuál es tu problema? ¿Y bien? Bueno, la verdad es que tengo varios problemas. Pero lo principal es que estoy enamorado de ti. Esa es mi enfermedad, Isabel. Estar enamorado de ti. Es que haya cura para mi enfermedad. Ay, por favor, no bromes. Yo estoy tomando mi trabajo muy en serio. Es que te amo de verdad. Pero si apenas si nos conocemos. ¿Tú estás loco? Estar enamorado es una buena manera de estar loco. ¿No lo crees así? Pero si te repito que apenas si nos conocemos. A mí... A mí me parece que te conozco de toda la vida. Ya sé que dicen que es una tontería eso del amor a primera vista, pero ahora puedo jurar que es verdad. ¿Qué... ¿Qué dicen los tratados de psicología de este amor? No sé. Que son simples fantasías de los pacientes. Lo que yo siento por ti no es ni una fantasía. No. Tú estás confundido. No es más que una fantasía. Isabel, estoy hablando muy en serio. Estoy enamorado de ti. ¿Sí? Sí. ¿Qué está pasando? Ay, Lulú, me vas a matar de un susto. Creí que era Zafiro con el doctor. Ay, noches la sal. Imagínate que llegue el doctor Morelli y caches a Abel con el Javier. No, cállate, cállate la boca, porque si no me muero. Bueno, no tiene por qué llegar. La Zafiro debe estar entreteniéndolo. Ay, ¿qué están haciendo, eh? ¿Me puedes tomar un poquito? No, 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 no. No nos vayan a ver, mejor te cuento. Isabel y el Galán se estaban dando un besote como en el cine. Ay, ahora sí. Ahora sí que mi chico ya no pierda el tiempo. Ay, todo le está saliendo súper. Ese amor, sí, que está intenso. Y la tonta que se quería echar para atrás. Ay, no. Después de todo lo que hicimos... Ay, no seas malita. Déjame ver, no, gordito. Es que esto no debió haber pasado nunca, Javier, nunca. Pero, ¿por qué lo dices así? ¿No te gustó? No, no es eso. Es que simplemente no debió suceder. No es la primera vez que un paciente se enamora de su doctor. Más bien, muchos pacientes creen estar enamorados de su doctor, pero no es amor. Pero lo que yo siento por ti sí es amor. Ay, por favor, Javier, para mí no es un juego todo esto. Créeme que mi profesión es muy seria y todo lo que está pasando no es correcto, créeme. ¿Para qué viniste a consulta? Porque me duele el corazón, ya te lo dije. Y si no me correspondes, me va a dar un infarto, ¿eh? Pues entonces ve con un cardiólogo, porque yo nada más soy una psicóloga. Está bien, pero no te enojes. Vine a verte porque además de que me gustas mucho, sí tengo muchos problemas. ¿Como cuáles? Además de haberme enamorado de ti como un loco. Ay, por favor, Javier, ya te dije que eso de que el paciente se enamore de su doctor es solo una fantasía, ¿no? Pero yo no me enamoré de mi doctora. Yo me enamoré de ti antes de saber que eras psicóloga, ¿o no? Si mal no recuerdo, te conocí en mi cama. Fue un malentendido. Yo soy decente. ¿O qué estás pensando? ¿Eh? Isabel, ayúdame. Es que no pienso en nada que no seas tú. Entiendo. Simplemente me enamoré de ti y ya. Sí, no lo puedo creer. Ya están enamorados. Ay, ojalá que Zafiro se tarde con el doctor. Así damos más chance a la chave. Ay, sí, más le vale. Lo peor que podría pasar es que el doctor Moreno nos cachara aquí usando su consultorio. Ay, como quien hizo con el mando de su mamá. No, no hay que ser pesimista. Eso no puede pasar. Ay, por si acaso hay que cruzar los dedos para alejar la mala vibra. También cruza todo todo. Ay, Isabel, además de que me gustas mucho, sí, sí tengo problemas psicológicos que quiero que me ayudes. Mira, te advierto que para mí mi trabajo es lo más importante. Así que no estés jugando con eso. No estoy jugando, Isabel. De veras necesito ayuda profesional. Me siento culpable de la muerte de mi hermano gemelo. No me digas, ¿tú tenías un hermano gemelo? Sí, tenía, porque murió. Se llamaba Joaquín y yo soy el responsable de su muerte. Mi mamá no deja de recordármelo y... Oye, qué difícil. Sí, y se ha vuelto todo un rollo. Mi mamá me chantajea con eso para que haga lo que ella quiere. Lo que más deseo en esta vida es liberarme de su control. Ay, Javier, ¿cómo puedo ayudarte? ¿Qué... no eres problema? No, sí, claro. Lo que quiero decir es... que hay que encontrar un método para que salgamos de todo esto. Eso quiere decir que me aceptas como paciente y te voy a poder ver seguido. Sí. ¿Cuántas sesiones por semana, doctora? ¿Cuatro? ¿Cinco? Estoy dispuesto a venir los fines de semana. Mira, ya, Javier. Basta, ya, ya. Dime una cosa. ¿Es verdad eso que me contaste de tu hermano muerto o me estás cotorreando? No, no te estoy cotorreando. Es en serio. Te lo juro por lo que más quiero que es mi hermanita Sofía y... y todo. Ay, ya deja eso. Mira. Mejor cuéntame de tu hermana. Es un encanto. Pero la pobre está sufriendo muchísimo porque mi mamá la internó en... Ay, perdón que le interrumpa, doctora, pero me dijo que le avisara y ya se terminó el tiempo de esta consulta. Se llegó el otro paciente. Ay, muchas gracias. Gracias. Por lo que veo, tu caso es un poco complicado y yo creo que otro día mejor lo vemos. ¿Qué te parece? Eh, espero que de veras me hayas creído porque... porque sí es verdad. Necesito superar el trauma de la muerte de mi hermano. Está bien, está bien, sí, 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 pero no hoy y no ahora. Mira, yo creo que hay que respetar el tiempo de los otros pacientes. Todos los casos se pueden aplazar. ¿No puede venir otro día ese paciente? Ay, no, pero claro que no. No, ni soñarlo. ¿Qué? ¿Y si no me salgo de tu consultorio? Por favor, te lo suplico, otro día. ¿Por qué no hacemos otra cita y ya? ¿Dónde? Pues aquí, claro. ¿Dónde más? Pero vete, por favor, ya. Porque ya es tarde. Ah, no. Yo no me voy hasta que aceptes salir conmigo. ¿Qué? Después de tus consultas, sí. Oye, pero tú estás, loco. Además, no acostumbro a salir con mis pacientes porque es falta de ética y de profesionalismo. Antes que tu paciente, yo soy tu amigo. Es más, soy tu hotelero. ¿O qué? ¿Ya no te acuerdas que en Cuernavaca te quedaste en mi caso? Eso no lo tomes de pretexto, ¿eh? Y mejor ya vete, Javier. Anda, Isabel, déjame invitarte a un café. ¿Sólo un café? ¿O qué? ¿De plan no te caigo muy mal? No, no, claro que no. Se te portaste increíble el día que nos conocimos. Entonces. Ay, Javier, ay, Javier. El doctor y Rubí. Ya llegaron, dile a la loca de Chapela que yo se salgo. ¿Qué está esperando? Mis manositos en la cárcel por invasión a propiedad ajena. No, ¿pero qué hago? Dime qué hago. Pégale, cálala, empújala, lo que sea. Pero que ya se salga con todo y ganar. Antes de que lo quiero, Javier. Espérate, espérate. Ya sé, ya sé. Ve y dile a la Chabela que lo llamaron del quince al manicomio. Qué loco se escapó. Lo que sea, pero apúrate. Ay, pero que no suspires. Javier, ¿por qué? Javier, nos mata. ¿Qué digas? La Chabela nos mata. Perdón por interrumpir otra vez, pero el paciente la sigue esperando. Ya sabe cómo es. Se impacienta mucho, se pone a romper todo y ya sabe que se daña a gente inocente. Sí. Ya ve la última vez, hasta la cárcel fue a dar. Eh, mira, yo creo que sí está bien. Nos vemos en el café de la esquina a las siete, pero por favor, llévete rápido. Está bien. A las siete en el café de la esquina. Correcto. Pero aquí te dejo esto para empezar en forma intensiva mi tratamiento. ¡Mira! No, no, no digas nada, Isabel. Yo también, yo también estoy loco y comienzo a romper cosas. Así que no me reclames. No. Y parte de mi trauma es besar a mujeres, ellas como tú. No, ándale conmigo eso, Totó. ¡Corre! ¡Tú te pusiste mi bolsa! ¡Sálvala a mí! ¡No! Ven, espérame tantito. El, el, el cuadro. Yo, acá lo cuelgo. No, está bien. ¡Vámonos! Buenas tardes, disculpe la tardanza. Zafiro, por favor, busquen los archivos del expediente del señor. En un momento lo atiendo. ¡Gracias! 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 Gracias.